Principalmente tratamos de enfocarnos en lo que es el aspecto ambiental y social. Es así que hemos organizado actividades en función de lo que tiene que ver con la construcción de materiales de reciclaje, la idea de limpieza al río, limpiar varios sectores de la universidad, construir lugares para que no se acumule basura, construir paracoles de cigarrillos, eso es lo referido al aspecto ambiental. Y en lo que es el aspecto social vamos a ir a varios centros comunitarios, varios lugares también de realización canina para los animales, vamos a estar ayudando también con útiles escolares en merenderos, en colegios, bueno, vamos a estar aportando en esos dos sentidos básicamente y en eso, dentro de todo, es lo que enfocamos, digamos, la Jornada de Trabajo Solidario. ¿Cómo se van a estar dividiendo, organizando en esta primera etapa de la mañana? Bueno, es en función de cada carrera, hay carreras más masivas que ya están divididas por comisiones, así que nosotros las organizamos por esas comisiones y hay carreras que no son tan masivas que las ponemos todas juntas y las dividimos aproximadamente en grupos de 40 o 50 personas para cada actividad, cada actividad cuenta con uno o dos coordinadores dependiendo la masividad de la actividad y el tipo de actividad que hay que hacer, así que bueno, eso es más o menos como lo estamos organizando. ¿La actividad es hoy y mañana también? Efectivamente, hoy es exacta, Agronomía Veterinaria e Ingeniería, ya está pautado, digamos, el calendario del ingreso, hoy le tocan esas tres facultades y mañana Humanas y Económicas van a estar participando de otras actividades. Mañana se está organizando una jornada de limpieza de la Reserva del Chocancharaba. Efectivamente, estamos organizando con otras asociaciones, con la Municipalidad de Agornación la limpieza del río, es una actividad verdaderamente muy linda que la venimos organizando con mucho tiempo, que obviamente lleva bastante esfuerzo y coordinación a hacerlo, pero la verdad que estamos muy contentos de poder realizarlo y más de poder articular con otros espacios, con otras fundaciones, asociaciones, que también es una instancia linda y también que los chicos puedan conocer un poco el campus, que solamente a veces ven esto solamente, pero saben, el campus, digamos, tiene una gran dimensión y por ahí no conocen. Por último, Federico, ¿qué importancia tiene para los estudiantes ingresantes participar de esta actividad? Bueno, es también un poco lo que les había dicho, el acto de ingreso y, bueno, para empezar el año, que sepan también que la universidad no es solamente un aula, que uno pueda devolverle en cierta forma a la sociedad que nos da toda la oportunidad que nos da de estar acá estudiando en esta casa de estudio y, nada, de estar aportando un granito de arena a aquellos lugares, a aquellas personas, a aquellos seres o animales que nos necesitan, que necesitan una mano, que siempre están esperando nuestra jornada todo el año para que podamos hacer una determinada limpieza, un determinado arreglo de un lugar, nada, así que básicamente eso.